Los expertos en Irán alertan de la llegada de la tercera oleada de coronavirus. La diferencia con las dos anteriores es el alto número de niños infectados. Este fue el primer país que sufrió la pandemia en Oriente Medio y desde aquí se extendió a toda la región. Ahora preparan nuevas restricciones ante el repunte de la curva. Por aire y por tierra la imagen es desoladora. Se han calcinado casi dos millones de hectáreas en el oeste de Estados Unidos y todavía hay 94 focos activos. Han muerto al menos 35 personas y miles de ciudadanos han tenido que salir de sus casas. ...está acusado de secuestrar a 131 personas al denegar su desembarco del buque Gregoretti de la Guardia Costera Italiana en julio del año pasado. En la primera vista de la audiencia preliminar de hoy, el antiguo ministro del Interior ha ganado tiempo. El juez ha aceptado la petición de su defensa y llama a declarar como testigos al actual primer ministro Conte y a otros ministros para el 20 de noviembre. Gracias por ver el video.